Con mi guitarra en la mano Ayer salí de parranda Y me dijo una muchacha Que le tocará la araña Y yo le toqué la araña Con el pájaro picón La espera de año nuevo Y también el cucarrón Toca el hijo sin consuelo También la traicionera Le voy a tocar un yo-yo Con la culebra pollera Mi negrita me decía Y tocame el puente roto Y yo muy desesperado Le toqué fue el abejorro Mi negrita me decía Y tocame el puente roto Y yo muy desesperado Le toqué fue el abejorro Y que siga la parranda Con la negrita selina Le tocaré el jardinero La parranda campesina Todo lo que me pedía Yo ahí mismo se lo tocaba Con mi guitarra en la mano Le vuelvo a tocar la araña Le tocaré la frutera Y ya para terminar Por el ojo de la llave Y también carrata plan Mi negrita me decía Y tocame el puente roto Y yo muy desesperado Le toqué fue el abejorro Mi negrita me decía Y yo muy desesperado Le toqué fue el abejorro Ya le tocaron el abejorro Comadre Bríjale Y que siga la parranda Con la negrita selina Le tocaré el jardinero La parranda campesina Todo lo que me pedía Yo ahí mismo se lo tocaba Con mi guitarra en la mano Le vuelvo a tocar la araña Le tocaré la frutera Y ya para terminar Por el ojo de la llave Y también carrata plan Mi negrita me decía Y tocame el puente roto Y yo muy desesperado Le toqué fue el abejorro Mi negrita me decía Y tocame el puente roto Y yo muy desesperado Le toqué fue el abejorro